Quiero recordarles que en nuestro Hospital Regional del Magdalena Medio estamos adelantando el proceso de vacunación con éxito, gracias a Dios. Tenemos todas las vacunas, tenemos Pfizer para niños de 12 hasta 17 años con comorbilidad, para mujeres embarazadas desde la semana 12 de gestación hasta los 40 días de lactancia. Segunda dosis también de Pfizer. La vacuna moderna para mayores de 20 años simplemente con su cédula. Sinovac y AstraZeneca, segunda dosis. Es decir, tenemos cualquier portafolio de vacunas para escoger. Aprovechemos esta oportunidad que nos da la vida. Nos encontramos hoy en el Hospital Regional hasta las 3 de la tarde. Hoy en el Polideportivo del Barrio Arenales hasta las 1 de la tarde. Y mañana vamos a estar igualmente en el Hospital Regional del Magdalena Medio como también en la Plaza Satélite. Así que los esperamos. Es una cita con la vida. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos brinda.